¡Ja, ja, ja! ¡Gansi! ¡Ya! ¡Uno, tiempo! No te inicio Al rimar parece que ya soy un poco vicio Si jugamos a las bolas soy ticio Tú no tienes así que descartado por niño Esta vez yo te acoto Hijo de puta quedas en el suelo Con la cara muy roto El voto queda bien abierto Tu mentalidad no dice nada incierto Te lo digo yo voy rimando Me estoy aburriendo Voy a ir descogollando pero no tengo Mejor por acotando Porque este man ya se me está muriendo O se está durmiendo no lo sé Pero está mirando con los ojos al revés para atrás Parece que se me mareó En el minuto a sangre no concretó Estoy viendo el futuro no me dijo nada Yo le estoy dando duro en la cotada Esta perra no hace nada Yo soy como un país Segundos La paraguaya Está bien prensada en el culo Hijo de puta te doy duro Y no es cianuro Yo no soy el anauco Pero publico como te follo Y como de esta te desvanto Tiempo, 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 tiempo Tiempo, 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 tiempo Pará loco, estás loco Che Mismo beat Back turn En 3, 2, 1, tiempo Que yo rapeo siempre pa' toda la grada Que al golpe que te pego Sabes que va pa' tu cara Que en el futuro No te digo nada Que yo te puto Porque soñé que ahí yo te ganaba Cerra la boca Que te gano cuando quiera No me vas a ganar Si yo hago lo que quiera Tu rima no es concreta Vienes con tirantes Y así es como tiro Yo esta marioneta Te tiro siempre cuando quiero No me puedes ganar Sabes que yo siempre sueno bueno Te voy a matar en la estud mental Vienes así porque sabes que eres nojeto sexual Te voy a patear cuando quiera Sabes que te mato porque no eres una chimera Te mato de santo para afuera Que debes corollar Mejor organiza tus ideas En el flow que te mata en este vínculo Reviento cuando quiera Así que parto en este círculo Dos veces te repito en este círculo Y nunca dejarás de hacer aquí el maldito ridículo Te mato cuando quiera Ey, te mato Ey, te sabes saco Ey, y así lo hago Camarada Lo siento Parece que te gano justo en este momento Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo Un aplauso para Azurna Va el 4x4 Inicia Azurna Cuatro entradas Libre Dale Dale Y te crees hombre En 3, 2, 1 Tiempo Ey, así te rimo Lo ves Eres testigo Si cada vez que rimo Te mato Yo te digo Ey, lo siento Tranquilo Creo que te acabé de humillar En frente a todos tus amigos Mira yo rimo Por donde este va Soy testigo Soy este testigo de Jehová Mira, andate a publicar Tu palabra no tiene ante esta potestad Ahí está esta potestad Piense que me gana No me va a combinar Soy un testigo de Jehová Claro mi amigo No eres testigo Contigo no quiero hablar Soy testigo de mi victoria Porque yo acoto Y cada vez es notoria Te voy a dar tan duro Que vas a pedir perdón En la conservatoria La conservatoria Conservo mis victorias Cada vez que lo rimo Sabes que tengo trayectoria Ey, te mato No digas de estupideces Ellos son testigos Porque ellos son los jueces Ellos son los jueces No eran los de allá Parece que hasta de vista careces Pero te voy a matar No sabes ni quien juecea Peor Alabra Al arribar Ey, creo que ya lo detonó Sabes que en este momento Este bobo salió Ey, te mato y la detonó Ellos son testigos Porque todos saben Quien es el que ya ganó Que este bobo salió Rima cierta Parece que me vio Dragueta abierta Pero yo te vengo a matar Este bobo no sale Yo estoy comenzando en el compás Tiempo, 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 tiempo Un aplauso para los dos Mi derecha es criba Mi izquierda es una Jueces A la cuenta de Tres, dos, uno Pasa crib Un aplauso para Azurna